Los inversores europeos permanecen indecisos ante la brutal volatilidad que vive Montepaschi y Disiena, el gigante bancario italiano que tantas dudas ha despertado a lo largo de este año. En la apertura subía hasta un 26% y a media sesión ha pasado a descender hasta desplomarse un 23%, momento en el que ha sido suspendido de cotización por su extrema volatilidad por parte del regulador italiano. Todo esto se produce después de que la entidad financiera más antigua del mundo haya presentado un plan de viabilidad que incluye el recorte de 2.600 empleos. El movimiento de este banco deja las bolsas sin el apoyo del sector financiero, lo que se traduce en pérdidas para el Iberx que alcanzan el 0,5%, con descensos de más del 2% en el caso de Popular y de Sabadell. Aunque el valor que más pierde en España es día después de presentar unos resultados que no alcanzan las previsiones, el grupo de distribución cae un 4%. En el resto de las bolsas imperan los leves movimientos al alza después de que el índice IFO de Alemania haya sido un leve impulso, ya que la confianza empresarial de la economía germana se dispara hasta máximos de dos años, superando la confianza empresarial. El valor que más te cuesta el valor que más te cuesta el valor es una buena la confianza que más te cuesta el valor que más te cuesta el valor que más te cuesta el valor. Gracias.